Les doy la bienvenida al espacio que la acción deportiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se deja sentir. En esta ocasión los datos que colocan a esta casa de estudios como una de las que más hacen énfasis en este sentido, los recibo y los invito a que se enteren de lo preparado para ustedes y para comentarles. La duela del gimnasio multidisciplinario en el Campus Victoria crujió esta semana que reportó, ya que la energía que los muchachos y jovencitas, integrantes de los equipos finalistas de la Liga de Básquetbol Universitario 2018 en la Premier, dieron cuenta de la manera en que se juegan estos compromisos. Se sudaron las playeras y de qué manera señoras y señores, ya que la guerra de nervios en ambos juegos expusieron los sentidos al máximo de quienes asistimos y de aquellos que jugaron para ganar, finales pactadas a un par de encuentros en que los bandos femenil y varonil se centraron en la canasta rival. Concluyeron las acciones donde se dañaron las líneas de los contrarios, pero se levanta en alto el nombre del baloncesto y claro, las letras en oro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que es líder en el impulso del deporte y en el apoyo al talento de los estudiantes. Se hizo entrega por parte del personal de la Dirección de Deportes y Recreación de la UAD de los galardones para quienes campeonaron en los años 2016 y 2017. Asimismo se pactó que el compromiso que se establece entre la UAD y la Sociedad de Aprendizaje y Deportiva en Tamaulipas. Se apuntan en la Sala de la Fama, en la categoría femenil como campeonas, las chicas que representaron a esta casa de estudios con un marcador de 37 puntos contra 19 que logró el conjunto de la Universidad La Salle Victoria. En el área varonil, los gallardos elementos de vikingos se imponen por una friolera de 66 puntos contra 44 conseguidos por el nada fácil escuadrón de gavilanes, equipo que vendió cara a su derrota al ser incisivos y golpear repetidas veces el tablero contrario. Y no abandonamos los empastados ya que los arcos de metal siguen cimbrándose con las actividades del torneo de fútbol 7 que de nueva cuenta embiste en las canchas del campo hundido en el centro universitario de la capital. Las tácticas volvieron a verse expuestas en cada kick-off y en los lideros de las áreas que defienden con dureza cada equipo que participa. Así es como vuelven a verse duelos de calidad a los que los invito amigos para que en las tardes se dejen ver por los terrenos universitarios. Los juegos inician a las 5 de la tarde. Y para concluir y poner en sello verde y amarillo la Facultad de Ingeniería y Ciencias, estos vaqueros que van tumbando caña, invitan a su comunidad estudiantil a que se dejen ver en las canchas deportivas que están dispuestas para que le entren con todo en las opciones que ofrece esta escuela. El departamento respectivo en el plantel ya está en espera para que los chavos que estén puestos y dispuestos se acerquen y se anoten así defiendan las banderolas de la FIC. El reclotamiento ya empezó muchachos, así que no se queden en la saga en los conjuntos deportivos de esta escuela en el Campus Victoria. En la INCO es el mismo, destacamos con luz propia y tenemos mucho que contarles del acontecer que vivimos aquí en la UAD. La Sinergia es parte de esta cápsula de deportes en corto. Nos estamos viendo y seguimos en la línea, amigos universitarios.